El SAS mantiene en funcionamiento 142 centros de salud en la provincia este verano. El Plan Provincial de Caminos destinará más de 3,5 millones de euros a un total de 93 atorciones. Las celebraciones de San Cristóbal quedan reducidas a la misa por los distintos de la cofradía. Rafa Manosalba, nuevo jugador del Deportivo Puebla. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 10 de julio. Comenzamos como es habitual desde que comenzó la crisis sanitaria por la COVID-19, actualizando los datos de la pandemia. Los datos acumulados desde que comenzó la pandemia son los siguientes. Desde que España se han detectado un total de 253.908 casos positivos por coronavirus, 333 de ellos en las últimas 24 horas. De ellos han precisado hospitalización 125.675, 156 en los últimos siete días. Han tenido que ser ingresados en la UCI 11.710, 8 en los últimos siete días. Y han fallecido 28.403, 10 en los últimos siete días. Por lo que respecta a Andalucía, 13.367 casos positivos, 6.364 de los cuales han precisado hospitalización. Han precisado ingresos en la UCI 778, han fallecido 1.446 y se han curado 15.694. Ciñéndonos a la provincia de Córdoba 1.357 casos positivos, de los que han precisado hospitalización, 564. Ingresos en la UCI 76, han fallecido 116 y se han curado 1.634. Les comunicamos que el parking del antiguo cine moderno va a permanecer cerrado durante el próximo lunes 13 de julio por obras de mantenimiento. En la cercanía seguirán estando disponibles el parking del Boulevard, la avenida Villanueva de Córdoba, y el parking situado junto a la Salchi. El Servicio Andaluz de Salud del SAS va a mantener en funcionamiento en la provincia de Córdoba durante el verano. En horario de mañana, 142 centros de salud. De los 65 que tienen horario de tarde durante el resto del año, se van a mantener abiertos en época estival 34 de ellos en Córdoba capital y además el centro de salud de Pozo Blanco. Este año, por la situación de la crisis sanitaria por la COVID-19, la apertura de centros está condicionada por las posibilidades de mantener circuitos diferenciados que garanticen la seguridad de los pacientes y profesionales, siempre que existen alternativas compatibles con el Plan Andaluz de Urgencia y Emergencia. Si han ido ustedes las últimas semanas al centro de salud de Pozo Blanco, verán que hay unos itinerarios, hay unas zonas cortadas precisamente para mantener estas medidas preventivas. Los centros sanitarios permanecerán en funcionamiento garantizando estas premisas y los puntos de urgencia serán los mismos que el resto del año. Las consultas a los centros de atención primaria se reorganizan por la tarde de 15 a 20 horas debido también a las vacaciones de los profesionales, las reformas previstas en las instalaciones, las altas temperaturas y la bajada global de la demanda en ese tramo horario. En palabras de la Delegada de Salud y Familia María Jesús Botella, la pandemia del COVID-19 ha marcado también el Plan de Verano 2020 que está condicionado por la necesidad de mantener circuitos COVID para garantizar la salud de los pacientes y la seguridad de los profesionales. Los centros de salud de Córdoba mantienen desde el inicio de la pandemia la asistencia telemática como vía de acceso principal a la sanidad pública, ya que muchas de las consultas médicas o de enfermería pueden ser resueltas por teléfono, con lo que se evitan desplazamientos, reduciéndose la posibilidad de contagio. Una vez que el profesional sanitario, la enfermera, el médico o el pediatra valora la necesidad de asistencia personalizada, se recomienda ser puntual en acudir al centro de salud sin acompañante, salvo para menores o personas dependientes, y siempre con mascarilla. El sistema se va a mantener coexistiendo con la atención presencial a los pacientes. De los más de 20.000 contratos de dos meses de media duración del Plan de Vacaciones 2020 que se han realizado en Andalucía, 1.275 corresponden a la provincia de Córdoba. En 2019 fueron 1.215, en 2018, 1.038. Desde el Área Sanitaria Norte nos recuerdan qué medidas hay que tomar para asistir a nuestro centro de salud. Hola, mi nombre es Maribel, soy enfermera, directora de enfermería del Área Sanitaria Norte de Córdoba. Actualmente estamos viviendo una circunstancia que nos ha obligado a cambiar la rutina para acceder a nuestro centro de salud. Estos cambios han venido para quedarse. Debemos aprender cómo tenemos que usar nuestro centro de la manera más eficiente. Cuando tengamos que solicitar una cita en el centro de salud, la primera opción, siempre que nuestra situación lo permita, será mediante cita telefónica. Esta cita la podremos solicitar a través de Salud Responde, bien llamando a nuestro centro o a través de la app Salud Andalucía. Nos dirán la hora aproximada a la que nuestro médico o nuestro enfermero nos llamarán. ¿Para qué podemos usar esta cita telefónica? Para ajustar tratamientos, para temas relacionados con altas o bajas laborales, para dar información de pruebas analíticas, consultas relacionadas con nuestra patología crónica, informes que necesitemos, demanda clínica con síntomas leves. Si al contarle a nuestro médico o enfermero este detecta que necesitamos acudir a nuestro centro de salud, acordaremos en ese momento el día y la hora de nuestra visita presencial. Si finalmente nos vemos obligados a acudir al centro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos acudir siempre con mascarilla quirúrgica. Para ello, nos lavaremos las manos y nos colocaremos la mascarilla de forma correcta. Esto es, tapando boca y nariz. En todo el centro existen dispensadores de solución hidroalcohólica para que higienicemos nuestras manos. Si tenemos dificultad respiratoria, tos o fiebre, no debemos de acudir. Debemos contactar con nuestro centro y nuestro médico nos indicará qué debemos de hacer. Debemos ser puntuales, así evitaremos aglomeraciones y podremos tener una mejor atención. Solamente podrán ir acompañados los menores de 14 años y pacientes que por su patología necesiten compañía. Es muy importante que guardemos la distancia de seguridad. Al llegar al centro de salud, un profesional le preguntará el motivo por el que acude y le invitará a lavarse las manos. También le indicará dónde debe dirigirse. Con vuestra ayuda y con todos estos cambios conseguiremos que nuestro centro vaya funcionando de manera más eficiente. Esperamos que esta nueva forma de trabajo sea útil para todos vosotros. Recuerda, mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad. Cuando hablamos de las asociaciones empresariales pozo albense, hablamos de tres asociaciones. A DECO, por un lado, ella, Pedroches, y Pozo Blanco, Ciudad de Compras, Centro Comercial Abierto. Pues bien, dos de estas asociaciones tocaba renovar la directiva. En Pozo Blanco, Ciudad de Compras, Centro Comercial Abierto, hubo una candidatura proclamada por unanimidad de la asistente, encabezada por Moisés Antonín Serrano, acompañada de Laura Fernández como secretaria, y Dolores Morina como tesorera. En cuanto a ella, Pedroches, también tocaba elecciones, pero no se produjo ningún cambio, pues la única candidatura presentada fue la encabezada por la actual presidenta, Pilar Gómez, por lo que vuelve a renovar su mandato por otros dos años más. Y COBA también ha celebrado su Asamblea General, ha aprobado esta mañana las cuentas de 2019 y ha renovado a su Consejo Rector para los próximos cuatro años. COBA ha cerrado 2019 con una facturación de 476 millones de euros, un 2,3% más que el año anterior, habiendo abordado un plan de inversiones por importe de 26 millones de euros. La plantilla ha contado con una media de 841 trabajadores y las exportaciones han alcanzado los 23 millones, un 12% más que respecto a 2018. La Asamblea se ha celebrado en la Caseta Municipal de la Juventud, cumpliendo las normas de prevención, seguridad y distanciamiento social. El presidente ha felicitado a los socios y trabajadores de la cooperativa por el buen trabajo realizado durante 2019 y ha reconocido su compromiso y responsabilidad en estos tiempos difíciles del COVID-19, destacando la importantísima labor de agricultores y ganaderos del medio rural y el valor de la colaboración para lograr una cadena alimentaria integrada y equilibrada. Estoy convencido de hecho de que saldremos reforzados de esta inédita situación porque tenemos un modelo cooperativo y de negocio que funciona sólido y competitivo y unos ganaderos y trabajadores magníficos. La Asamblea renovó el Consejo Rector, con cambio en una de las vocalías, Ana Moreno Torrico, abogada y ganadera de vacuno de leche ibérico, sustituyen el cargo a Miguel Arevalo Olmo, ganadero de vacuno de leche que ha formado parte del órgano de administración durante 12 años. El delegado de Infraestructuras Rurales de la Diputación de Córdoba, Manuel Olmo, ha dado a conocer el Plan Provincial de Inversiones, de Reposición y Mejora de Caminos para las anualidades 2020 y 2021. Un programa dotado con más de 3.600.000 euros, de los que 3 millones aporta la Diputación y el resto las entidades locales. En sus dos anualidades va a hacer posible la ejecución de 93 actuaciones en los 76 municipios de la provincia y en sus helas. Las entidades locales autónomas queda excluida sólo la capital. Según Olmo, entre los objetivos generales del plan está regular la ejecución de inversiones en las entidades locales de la provincia destinadas a la mejora de caminos de su titularidad y favorecer la conexión de sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Para ello ha continuado, incluye un amplio abanico de posibilidades de intervención en que cada municipio solicite lo que más necesite. En total serán 93 actuaciones en el bienio 2020-2021, 39 en la primera anualidad y 54 en la segunda. El plan cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros para 2020 y más de 2.200.000 euros para 2021. Tiene como fin último ayudar a la vertebración del territorio impulsando la agricultura y la ganadería, luchando contra la despoblación. Las actuaciones que podrán realizarse con cargo al mismo serán las de reposición, reparación y mejora de drenaje dentro de las cuales se incluye el despeje o de broce localizando drenajes, limpieza de cuneta y cauces, limpieza de caño, alcantarillas, formación o apertura de cunetas, protección de cunetas, etc. También podrán financiarse actuaciones de reparación y mejora del firme, incluyendo la limpieza de calzada y arcenes, reposición y reparación de blandones, reparación y mejora del firme, etc. También puede destinarse a la mejora de la seguridad vial, reparación de incidencias geológicas geotécnicas y a reparación y mejora de condicionantes climatológicos por accidentes extraordinarios. Olmo ha destacado que se establece un criterio fijo en la distribución de 40% por municipio y 60% distribuido en función de la población, la relación entre superficie y número de explotaciones del municipio y la superficie en hectáreas del municipio. Le recordamos la información que ya le hemos dado en anteriores ocasiones sobre la cofradía de San Cristóbal de Pozo Blanco. Este fin de semana debería de haberse realizado la misa de campaña y la procesión motorizada, pero, lógicamente, dada la situación creada por la COVID-19, en previsión de futuras medidas de precaución, la cofradía decidió cancelar todos los actos. Solo se realizará la misa por los cofrades difuntos, que se celebrará mañana sábado 11 de julio, a las 20.30 horas, en San Sebastián, ya que la iglesia de San Bartolomé se encuentra en obra, repetimos, a las 20.30 horas, en San Sebastián, misa por los cofrades difuntos de la cofradía de San Cristóbal. El Club Deportivo Pozo Blanco ha anunciado un nuevo fichaje, el joven cordobés Rafa Manosalva. Manosalva, un prometedor defensa central recién salido de la etapa juvenil, pero que cuenta con experiencia en tercera división, ya que la pasada campaña estuvo a caballo entre el juvenil de División de Honor y el Córdoba B, donde disputó cinco encuentros. Es un jugador que conoce a la perfección Javi Moreno, ya que lo tuvo a su orden en los años que el míster estuvo enrolado en las categorías inferiores del Córdoba Club de Fútbol. Destaca su imponente físico, velocidad, buena capacidad de corte y carisma en el campo, que de seguro lo convertirán en un jugador importante para el equipo. Hoy se abre el periodo de reserva para la Escuela de Fútbol Sala Don José Antonio Guijo. El proceso es muy sencillo. Aquí tienen ustedes el link, si se meten en el Facebook del Club Fútbol Sala Pozo Blanco, pues lo podrán encontrar también, pues como decimos, en este link, pican y encontrarán toda la información y los datos a rellenar, que se envían directamente al club. La fecha máxima para rellenar el formulario es el 31 de julio. A partir de esa fecha se hará la jornada de captación en las categorías del club, juvenil, cadete e infantil. En las categorías escuela, alemín, benjamín, prebenjamín y bebés, no hay captación y será por orden de reserva dando prioridad a los antiguos alumnos. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El SAS mantiene en funcionamiento 142 centros de salud en la provincia este verano. El Plan Provincial de Caminos destinará más de 3,5 millones de euros a un total de 93 atorciones. Las celebraciones de San Cristóbal quedan reducidas a la misa por los distintos de la cofradía. Rafa Banosalba, nuevo jugador del Deportivo Pozo Blanco. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen un buen fin de semana y que sean felices. ¡Gracias!